Nos vemos muy bien, hicimos una gran pretemporada y nos estamos preparando para este partido, para hacer un buen debut frente a nuestra gente y darle una alegría. También hicimos una buena pretemporada donde nos preparamos psicológica y físicamente y ahora bueno, esperamos trasladarlo eso al campo, ¿no? Martín sabe muy bien que donde él me necesite yo voy a estar, sabe que puedo jugar en todo el frente de ataque, entonces sabe que en cualquier posición puede contar conmigo. Los que se fueron fueron por mérito de ellos y a los que integran ahora el plantel les damos la bienvenida. Somos un plantel con chicos de jerarquía y bueno, el domingo jugamos contra, para mí y desde mi punto de vista, el mejor equipo de Argentina y estamos preparados para darlo todo. Yo creo que siempre es difícil ganar un campeonato. Yo como estando en River, siempre River te exige estar en lo más alto, entonces nosotros vamos en busca de eso. Si va a ser difícil, lo sabemos, pero nosotros vamos a ir en busca de los campeonatos. La liga profesional es una liga muy difícil en donde hay equipos con jerarquía absoluta y nosotros estamos preparados para dar ese paso que necesitamos hacerlo y consagrarnos de alguna u otra forma. Es normal, es normal que el hincha exija porque estamos en River y como dije antes, River te exige en ar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar tranquilos también para afrontar cada partido y claramente trataremos de ganar todas las competiciones que juguemos. ¿Qué es lo que les pide a vos Facundo de Michelli y a vos Román, Pablo Guede? ¿Qué es lo que les pide para este inicio del torneo? Si te estaría contando, te estaría por ahí, no estaría dando privacidad al técnico. Nada, que haga goles. Te voy a contar un poco grupalmente, buscar conservarnos campeón de alguna copa, nada más. En el fútbol europeo hay mucha más tranquilidad. Yo cuando volví primer entrenamiento con Gabriel Milito me desgarré. Imagínate la intensidad que no estaba tan acostumbrado. Pero bueno, ahora estoy acá, quiero disfrutar acá y como repetí varias veces, quiero que este club quede en la gloria y trabajar para eso. Martín siempre trata de darle prioridad, mucha prioridad a la pelota. Entonces todos los trabajos son relacionados con la pelota. Ahora Pablo, también la pretemporada fue mucho con pelota. Y bueno, nos pide intensidad y ritmo.